La siguiente carrera del campeonato de Fórmula 1 tendrá lugar el próximo 8 de mayo de 2022 y la máxima categoría viajará a territorio estadounidense para su quinta carrera del calendario. En esta ocasión la Fórmula 1 se quitará sus glamurosos trajes sastre y se pondrá una vestimenta más bien tropical para celebrar su debut en la ciudad de Miami, Florida. Esta será la primera vez en la historia que el hogar de los Dolphins sea sede de un gran premio, en lo que ahora se conocerá como el Autódromo Internacional de Miami. Y aunque esta no es la primera vez que se corre en el estado americano de los cítricos, tendríamos que remontarnos hasta el año de 1959 para encontrar otra carrera de Fórmula 1 en el estado de Florida, cuando se celebró el Gran Premio de Estados Unidos en el Severin International Raceway, un circuito ubicado sobre un antiguo aeródromo militar en el condado de Highlands, Florida. Con esta serán ya 11 sedes distintas en Estados Unidos que han albergado una ronda del Campeonato Mundial de Automovilismo de la Fórmula 1. Recordemos que este año se celebrará otro gran premio en este país del 21 al 23 de octubre en el circuito de las Américas, en Austin, Texas. Desde hace décadas, la Fórmula 1 ha querido triunfar en territorio estadounidense, pero tras muchos intentos, realmente nunca han podido levantar su popularidad o ser de interés para los aficionados de aquel país, que se sienten mucho más identificados con sus propias categorías como la NASCAR Series o la IndyCar. En el año 2016, Liberty Media, uno de los más importantes grupos estadounidenses de medios de entretenimiento, adquirió a la Fórmula 1, y desde entonces se ha trabajado mucho para darle una nueva imagen y americanizar a la máxima categoría. El objetivo es claro, incrementar la popularidad de este deporte en el país más consumidor a nivel mundial. Desde entonces, los cambios en la Fórmula 1 han sido más que evidentes, y no me refiero solo a los cambios en el reglamento para mejorar el espectáculo en las carreras, sino también a los cambios del comportamiento y la imagen de los propios pilotos, los dramas de las transmisiones en vivo y los team radios, el alargamiento del calendario e incluso la modificación de los horarios de las carreras para que sean más afines al mercado occidental. A todo esto hay que sumarle los shows y series de televisión que ahora rodean a la máxima categoría. Pero ahora la estrategia empieza a ser mucho más agresiva, al grado que los amantes más conservadores de la Fórmula 1 empiezan a cuestionar algunas decisiones como la inclusión de nuevos eventos en Estados Unidos a cuenta de sacrificar fechas en circuitos históricos, en su mayoría dentro del territorio europeo. Para Liberty Media, la idea era muy clara. Debía organizar un gran premio en una de las ciudades más emblemáticas del país estadounidense. Pero incluir a Miami no fue una cosa fácil. Desde el año 2018, la Fórmula 1 y sus promotores presentaron al Consejo del Condado de Miami una propuesta para incluir una ronda del campeonato mundial de Fórmula 1 en la ciudad, en la que se proponía a la temporada 2019 como la primera fecha para la carrera. Sin embargo, esto generó una fuerte confrontación de parte de los vecinos y las autoridades de las zonas elegidas para el circuito, argumentando que el ruido y la contaminación serían perjudiciales para la ciudad, por lo que la propuesta no prosperó. En el 2019 se hizo un segundo intento para que la carrera ahora se llevara a cabo en el año 2020, pero tuvo los mismos resultados. Un año después, una terrible crisis derivada de la pandemia azotaba al mundo, pero el daño económico fue especialmente importante para el sector turismo, ya que por el confinamiento la gente no podía viajar a las playas. El impacto para Florida y sobre todo para la ciudad de Miami fue muy duro. Después de la denegación para las carreras de 2019 y 2020, en el año 2021 se presentó una última propuesta, pero ahora con una alternativa. El trazado se ubicaría casi por completo en el estacionamiento del Hard Rock Stadium, por lo que el argumento del ruido y las afectaciones a los vecinos ya no era válido. Además, los promotores dieron contundentes datos económicos de impacto positivo para Miami. Con un impacto anual estimado de más de 400 millones de dólares y 35 mil noches de habitación, el gran premio de Fórmula 1 de Miami sería un monstruo económico para el sur de la Florida cada año. Debido a la crisis económica que se vivió durante todo el 2020 y parte del 2021 por la pandemia, este derroche económico para Florida era ahora una oferta difícil de rechazar, por lo que el 18 de abril de 2021 y tras muchos años de intentos, por fin se dio luz verde para que la máxima categoría se hiciera presente por primera vez en Miami en 2022, con un contrato que duraría 10 años. La carrera tendrá lugar en el Autódromo Internacional de Miami, que rodea al Hard Rock Stadium, casa de los delfines de Miami de la NFL. El circuito, como mencioné, está ubicado casi por completo en el estacionamiento del estadio. El diseño del trazado fue llevado a cabo por la empresa británica Apex Circuit Design y se trata de un circuito urbano de carreras de 5.41 kilómetros que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj. La carrera tendrá 57 vueltas con una distancia total de 308.37 kilómetros. El tiempo previsto por vuelta es de 1 minuto 35 segundos y la velocidad promedio que alcanzarán los monoplazas será de 210 kilómetros por hora. El circuito contará con 19 curvas, 3 rectas y 3 zonas de DRS, por lo que se espera que en al menos 3 puntos haya posibilidades de rebase. Con esto podemos vaticinar que la carrera sea cuando menos entretenida y con muchos adelantamientos. Uno de los lugares más probables para que estos ocurran sería antes de la curva 17, que viene precedida de una larga recta de 1.2 kilómetros donde los pilotos podrán alcanzar velocidades top de hasta 320 kilómetros por hora. Como ya hemos dicho, este evento se llevará a cabo en el mismo lugar donde se celebró en 2020 el Super Bowl 54, así como el Miami Open. A pesar de que Miami es una ciudad que se caracteriza por tener muchos canales y pequeños lagos, a la organización del Gran Premio se les ocurrió hacer un lago artificial dentro del estacionamiento del Hard Rock Stadium, todo para poder estacionar nueve yates. Lo que inicialmente era únicamente un adorno para darle un toque artístico a las imágenes renderizadas que se mostraron del circuito, finalmente se llevó a cabo en la realidad. Esto les ha resultado en ingresos adicionales tanto por el alquiler del espacio para los yates, como también por la venta de entradas para ver la carrera desde los mismos. La forma del circuito asemeja a las mandíbulas de un lagarto, un animal muy característico en esa zona sur sureste de los Estados Unidos. Incluso el trazado está dibujado de tal forma que presenta una conveniente similitud con el logotipo de los Gators de la reconocida Universidad de Florida. En este circuito se correrá en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que supone una exigencia física añadida para los pilotos, sobre todo para sus cuellos, que están más habituados a los trazados con una mayor cantidad de curvas a la derecha. Cabe mencionar que en esta temporada existen otros cuatro grandes premios con circuitos que corren en este mismo sentido. Uno de ellos está precisamente en Estados Unidos, el circuito de las Américas en Austin, el otro es el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, el otro es el Interlagos en Brasil y el último el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi. Como ya mencionamos, el estado de Florida albergará su primera carrera de Fórmula 1 desde el 12 de diciembre del año 1959, cuando se celebró el Gran Premio de los Estados Unidos en el Severin International Raceway. En ese año, el ganador de la carrera fue el neozelandés Bruce McLaren, quien cuatro años más tarde se convertiría en el fundador del popular equipo británico de McLaren F1. Al ser un trazado nuevo del que no se tiene ningún precedente, sería muy arriesgado dar un pronóstico. Lo que sí podemos dar por hecho es que debido a la cercanía que existe con México, seguramente habrá una importante cantidad de fanáticos apoyando a Red Bull y sobre todo a Checo Pérez. Partiendo únicamente de la información que tenemos, podemos suponer que lo más parecido a este Gran Premio de Miami sería el circuito de Bakú en Azerbaiyán, pues se trata de un circuito urbano muy rápido que tiene largas rectas y que se corre también, como ya mencioné, el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Si tomamos como referencia el buen desempeño que tuvo Red Bull en Bakú el año pasado, donde Sergio Pérez incluso ganó la carrera, aunado a las mejoras consistentes del equipo y el buen momento que vive actualmente, tras ganarlo todo en la última carrera, no sería descabellado esperar de nuevo un muy buen desempeño de sus pilotos en Miami. Aunque estas son sus posiciones y al final todo puede pasar. Finalmente, les recuerdo que la carrera tendrá lugar del 6 al 8 de mayo y no habrá sprint race, por lo que la Fórmula 1 vuelve a su formato habitual, es decir, viernes prácticas libres, sábado calificación y domingo carrera. Y aquí les comparto los horarios para que no se pierdan nada de esta fecha para todo nuestro público hispanoparlante. Y con esto terminamos. Espero que con toda esta información ya estés listo para disfrutar de esta próxima carrera. Pero me gustaría saber cuáles son tus pronósticos ahora que la temporada va tomando forma. ¿Quién crees que salga victorioso en Miami? ¿Y cuál es tu opinión de este tipo de inclusiones de ciudades norteamericanas? Estaremos ansiosos de leer sus comentarios. Como siempre, la invitación para que te suscribas al canal y estés al día con todo nuestro contenido. Y si te gustó el video, por favor, danos tu like. De mi parte es todo. Yo soy Elliot Fox, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!